Hola a todos, vamos a empezar la campaña con el MIB21 Bueno, tengo este módulo un poquitillo olvidado, pero bueno, tengo ganas de recordar un poquitillo cómo va Vamos a ver, hay que hacer una interceptación, que despegar en 5 minutos e interceptar, bueno, misión de entrenamiento Bueno, allá vamos, vamos a ver qué tal se nos da Vamos a intentar arrancar aquí el cacharro y a ver qué tal lo vamos haciendo Vamos por aquí Despegamos Vamos a intentar arrancar Vamos a ver cómo iba esto Ponemos por aquí, energía Vamos por allá Mi sistema no es muy ortodoxo, pero bueno Esperemos que funcione ¡Tutla, tú, tú, tú! Gracias por ver el video 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 Vamos a despegar 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 Vale, control de 204, 215 y a 250 Vale, 215 Vale, 215 Vale, perfecto Vale, perfecto Tengo que estar por aquí Por aquí 173 Seguimos por aquí abajo Mantenemos la altitud Pilar automático Y vamos a conectar con esta 204 Dime Dime 204 Dime 204 Dime 204 Dime 216 244 Dime 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 204 Dime Dime 293 204 1 Подорожена цель 301 Удаление 40 А 4500 Расходите 1 304 Дайте курс наблюдающую цель 204 1 Подорожена цель 305 Удаление 40 Подорожена цель 305 Удаление Дайте курс наблюдающую цель 204 1 Подорожена цель 308 Удаление 40 А 4500 Сборяжайтесь Сборяжение 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 1 304 Дайте курс наблюдающую цель 204 1 Подорожена цель Distancia 40 Distancia 40 А 4500 Сборяжение Сборяжение 304 Дайте курс наблюдающую цель 204 1 Подорожена цель 3 3 3 3 3 Удаление 40 На 4500 Сборяжение 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 204 Дайте курс наблюдающую цель 204 1 204 Подорожена цель 3 1 5 Удаление 40 На 4500 Сборяжение 1 204 Дайте курс наблюдающую цель 1 2 2 2 1 6 Удаление 40 На 4500 Сборяжение 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 1 2 3 1 304 Дайте курс наблюдающую цель 204 1 Подорожена цель 3 1 Удаление 35 На 4500 Сборяжение 1 1 1 204 Дайте курс наблюдающую цель 1 1 204 1 Подорожена цель 3 2 0 Удаление 35 На 4500 Сборяжение Сборяжение 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 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 4 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 9 11 2 4 1 1, 2, 0, 9, 5, удalien, 9, A, 4500, сближайтесь. No tenemos a tiro, pero hay que derribarlo, no hay que derribarlo, es una misión de práctica. Perdón, 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 perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡A base! ¡Volvemos a base! ¡Muy bien! Vamos a hacer aquí una pasada. ¡Hasta luego, Lucas! Bueno, nos volvemos a base. ¡Vamos a dar apagado! Y nos volvemos a base. Y nos volvemos a base. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! Tengo que mejorar mi navegación 66. Pero, ojo, es el que me he marcado, este tonto. Tengo que mejorar mucho mi navegación. Tengo... 73. Ahí lo tengo, si es que lo tengo ahí. ... ... Y ¡Gracias! 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 Tengo que mejorar bastante la navegación, la navegación... Ahora vamos allá, poquito a poquito... A ver si no nos estrellamos... ¡Gracias! 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 Vale, voy a hacer el aparcamiento... Pero tengo que mejorar No, 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 no Deberes para mañana, repasar navegación. Más de la luz, repasar navegación. Gracias por ver el video